Una empresa que forma una familia, donde el valor añadido sea realizar los sueños de nuestros clientes. El aire fresco ha llegado a la empresa y ellos son los que están para hacer el futuro de esta empresa. El concepto de Living in the Future no es casual. Nos planteamos, bueno, futuro Alibad, pero futuro también, ¿qué construiremos? Y, bueno, llegamos a tres estudios de arquitectura. Han hecho su propia visión de Living in the Future. Nuestros Living in the Future, en realidad, Future entendido como mañana. Nos parece muy importante, realmente, como arquitectos, ver qué cosas podemos aportar al momento actual de la sociedad. Entonces, pensamos que una de las batallas que los arquitectos deben intentar un poco colaborar y ayudar es el tema de la ciencia energética. El futuro va hacia la sostenibilidad, porque si no, no habrá futuro. Entonces, cuesta, pero estamos educando desde ahora, pero nos preocupamos mucho por eso. Todos tenemos un pasado, del cual hemos aprendido, un presente que vivimos, pero siempre tenemos que estar en el futuro. En nuestro caso, siempre digo, los proyectos del futuro. Somos las más jóvenes de los tres estudios y, pues un poco como depositar esa confianza en que realmente vamos a intentar lograr ese equilibrio, que estamos ahí, ¿no?, siguiendo sus pasos de las generaciones anteriores, pero con ganas de encarar el futuro. La parte del pincho living in the future es un poco un juego. Como creemos nosotros que en el futuro va a comer la gente rápida cada vez peor, pero por el otro lado nos viene luego lo que es nuestro catiren verdadero, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo se ha involucrado y, bueno, a la vista está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!